¿Cómo era el avión donde presuntamente, supuestamente, murió Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de comenzar con este video, los invito a que me regalen un like Para que YouTube recomiende este video a más personas ¡Bienvenidos, hermanos del misterio! Así es, amigos Ya está más que abordada la cuestión de que Antonio Pedro es Pedro Infante De que Antonio Pedro tiene todas las características de Pedro Infante Y de que Antonio Pedro vivió una trágica experiencia En aquel año de 1957, cuando, presuntamente, sufrió un accidente aéreo Que, pues, lo llevó, dicen algunos, dicen muchos, la teoría oficial Lo llevó a su encuentro con el Creador Universal Sin embargo, amigos, los que estamos inmersos en este mundo, en estas temáticas Sabemos que esto, pues, resulta muy difícil de creer Ya que hay muchas evidencias y testimonios muy recientes que señalan Que Pedro Infante nunca estuvo en ese avión Sin embargo, amigos Sin embargo, a pesar de la teoría A pesar de esta nueva realidad que es Antonio Pedro Infante Existe una gran duda con respecto a cómo era ese avión Que si fue real el avión, evidentemente Donde, presuntamente, chocó el gran Pedrito Y bueno, pues mira, vamos a revisar cómo era el avión Donde se armó todo este complot Para, pues, desaparecer Artísticamente, físicamente Al inmortal Pedro Infante Y mira, este avión, amigo, amiga Que te vamos a señalar, mira Esta es el avión, mira Consolidate B-24 Liberator Evidentemente no es esta el avión como tal Sino es una representación del avión La cual ya hemos visto en algunas fotografías En una, sobre todo, una presunta fotografía Donde se dice que Pedro Infante iba caminando hacia Hacia dicha avión Junto con el Capitán Vidal y el mecánico Marciano Bautista Pero mira, el avión amigo en la que Dicen Se estrelló Pedro Infante Era un avión como esta Mira, mira Que, que, que buen avión, ¿no? Que hermoso avión Consolidate B-24 Liberator Mira Un avión, amigo Que, evidentemente, se fabricaron bastantes Porque fue un avión que se utilizó Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial Fueron fabricadas 18,482 unidades De este avión, amigos Y dice ahí, mira Fue puesto en servicio en el 41 Y que era un aparato complicado Era un avión realmente complicado Para manejarse Para maniobrarse Cuya misión era El bombardeo El atacar A las ciudades Este, pues De la, de la vieja Europa En aquel En aquella contienda mundial Mira, aquí están algunos de sus datos Técnicos Tipo de avión Era un bombardero pesado El fabricante Consolidate Aircraft Fíjate El primer vuelo de este tipo de aviones Fue en el 39 El 29 de diciembre Introducido, como te mencioné En 1941 Retirado Justo cuando Pedrito Este, se fue Artísticamente En 1945 ¿Verdad? Como que le dieron ahí su Despedida Con ese Montaje Que se realizó En el 45 Para Todo esta Todo esta cuestión De Antonio Pedro Infante Cabían en este avión De 7 a 10 tripulantes Tú sabes que en el vuelo De Pedro Infante Presuntamente solo iban Pedro Infante El Capitán Vidal Y el mecánico Marciano Bautista 3 3 tripulantes Nada más Con un avión Repleta Quien sabe De que tipo De Contrabando ¿Verdad? Que llevaba Dicha avión Y que pues Por el exceso de carga Dicen Algunas Otras Voces Que manejan Ciertos Complots Pues se fue Hacia abajo Lo cual ahorita Pues amigos Ya sabemos Que la realidad Pues Parece ser otra Pero bueno Mira Tenía una longitud De 20 metros 20,6 metros Una envergadura De las alas De 33,5 metros Una altura De 5,5 metros Peso vacío Mira 16 toneladas Peso Máximo 29,500 O sea 29 toneladas Y media Amigos Una potencia De 900 900 Kilowatt ¿Sí? Con hélices Pues muy poderosas Que te comento Construyeron Mira Ahí está 18,482 Aviones De este tipo Y costaba Fíjate Cuánto costaba Un avión 297,000 627 dólares O sea Pues una buena lana Si el día de hoy Es una cantidad Pues muy grande Imagínate En aquellos Ayeres Su velocidad máxima Era de 470 kilómetros Por hora Ahí podemos ver Algunos otros Algunas otras Informaciones ¿Verdad? Y su Bueno Armamento Porque era un avión Destinada para la guerra Amigo O sea No era un avión Para transportar Mercancías Era un avión Para la guerra Que luego se utilizó Pedrito La utilizó En esta compañía Tamsa Porque eran aviones Ya pues viejas Ya en proceso De desechamiento Pues la asimilaron Como de transporte De mercancías Pero originalmente Amigos Llevaba ametralladoras Así es Traía 10 ametralladoras Browning M2 De 12,7 milímetros Si Ocho de ellas En 4 torretas Frontal Superior Interior Y de cola Y las otras dos En soportes Móviles Laterales Una hacia cada lado Y traía además Bombas Amigos O sea Era un bombardero Y había muchas variantes Mira El XB-24 YB-24 LV-30A Liberator 1 Liberator 2 Etcétera 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 Aquí podemos ver también Que países Usaron Este Dicho Dicha avión Mira Australia Canadá China Este Checoslovaquia Alemania Toda esta información Mira la podemos encontrar En esta página Que se llama Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Punto com Una página que te recomiendo Donde puedes ver Todo este tipo de Información Pues muy 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 Importante Mira Aquí podemos ver amigo Algunos aviones Conservados Que realmente pues Como te digo Era un avión bonita Mira Tenía buena finta Tenía Este Pues estéticamente Se miraba muy bien Pedrito Yo creo que por eso Las adquirió Le gustaron Este tipo de aviones O a lo mejor Eran baratas No sé Tal vez porque estaban Ya casi en extinción Pero mira Se han conservado Algunas aviones Mira Que pues Evidentemente Pues tienen lo suyo Tienen algo bonito Mira Yo creo que Pedro Disfrutó Bastante De poder volar Este tipo De aviones En aquellos años De la década De los Cincuentas Y pues mira Desafortunadamente En una de ellas Se dice Según la teoría oficial Pues Pedrito Perdió la vida Pero bueno amigos Este Aquí están Mira Aquí podemos encontrar Algo de la historia De este avión Mira que bonito Que bonito avión Que pues Como te comento En ese Presunto vuelo De Pedro Infante Pues iba retacado De cargamentos De Se dice Que de Este Fayuca Incluso contrabando Incluso hay quienes Señalan Cosas más serias Más severas Amigos En las que estaba metido El gran Pedro Infante Ahí está Mira Que bonitas aviones Un B-24 Fotografiado Desde arriba Mira Aquí bombardeando Mira Una Bombardeando Sobre las refinerías De Ploesti Mira O sea Era prácticamente Un avión Dedicado a la guerra Aquí podemos observar Como en Alemania Fueron muy utilizados Mira Las ametralladoras Iban listas Por todos lados Amigo Amiga Mira aquí Un Un impacto Directo A una ala De un B-24 Mira Y pues Para abajo Aquí podemos ver Mira la cadena De montaje En esta fábrica Ford Como se producían En esos ayeres En esa contienda Gran cantidad De este tipo Pues de Artefactos Voladores Y pues Pedrito Adquirió El suyo Aquí mira Un B-24 Derribado Por un Messerschmitt Alemán Que pues Desafortunadamente Cayó Mira que bonitos Consolidez B-24 Aquí está Y mira Si alguna vez Te preguntaste Cómo era el interior De la cabina Que debió haber visto De ser realidad La versión oficial Que pues Creo que es La versión Que podemos descartar Pero bueno En el caso Fantasioso De que fuese Realidad La versión Oficial De que Pedro Infante Iba en ese avión Esta era la visión Que tenía Mira Esta era la visión De los mandos La visión De los botones Así era como Pedrito miraba El interior De aquella cabina De aquel Consolidate De aquel avión B-24 Liberator Esta era De ser Realidad Esa hipótesis Esa teoría oficial Que nos difundieron Desde el 57 Hasta la actualidad Así es como Pedro Infante Hubiese visto Sus últimos momentos Mira Pues Se ve Evidentemente Pues Que trae Muchos Muchos Accesorios Esta Este bombardero Amigos Mira Aquí podemos Seguir observando Algunos Pero bueno Vamos a ver Alguno Más precisamente Mira Este video De este canal Flight Abort Un B-24 Mira Aquí podemos Observar Rápidamente Ojalá Y Pueda El internet Permitirnos Observar El vuelo De este B-24 En estas condiciones Amigo Amiga De vuelo Bueno Vamos a esperar Que cargue Porque Pues el internet No es muy bueno Que digamos Verdad Aquí está Mira Aquí podemos ver Un B-24 En pleno Bueno Amigo Mira Todo Un Espectáculo Amigos Amigas Ahora Mira Si vemos Aquí Mira El interior Mira Todavía Algunos B-24 Funcionando Funcionales Todavía Algunos B-24 Que son Utilizados Pues que ya Son parte Del recuerdo Pedro Pedrito Tenía Este tipo De aviones Para la compañía Tamsa De la cual Él era Socio Él era Accionista Él tenía Bienes depositados Allí Y Pues tenía Este tipo De aviones Ahí podemos Observarlo Amigo Amiga Mira Evidentemente Una maravilla Todo esto De la aviación Y pues Pedro Aficionado Con gran amor Hacia las aviones Un amor Que Dicen algunos Amigos Amigas Un amor Que le fue Pues Ahora Si que Casi Colocado A la fuerza ¿Verdad? Para ciertas Actividades Ilícitas Que pues Desafortunadamente Pedro Se vio Envuelto Pero bueno Amigo Amiga Mira Así era El avión En que Supuestamente Pedro Infante Perdió La vida Aquel Trágico Año De 1957 Lo cual Evidentemente Amigo Amiga En este Canal Defendemos La postura Hemos Investigado Hemos Revisado Hemos Escuchado Grandes Narraciones Hemos Escuchado Grandes Testimonios De personas Que señalan Que Pedro Infante No iba En ese avión Que Pedro Infante Nunca Pisó ese avión Aunque algunos Pues señalan Cosas fantasiosas Como que saltó Del avión Y que Pues No le pasó Nada Que son Cosas fantasiosas La realidad Es que Creemos Casi estamos Seguros De que Pedro Infante No iba En ese avión Que Pedro Infante Como dicen Muchos Presuntamente Fue levantado Fue Pues Llevado A algún lugar Extraño Por muchos años Y por Diferentes Cuestiones Que pues Ya hemos Revisado Y que Seguiremos Revisando Evidentemente Hasta que Se sepa Toda la verdad De este Terrible caso Y bueno amigos Pues esto era Todo lo que Queríamos comentar El día de hoy El avión Donde presuntamente Pedro Infante Perdió la vida Y bueno pues Si el video te gustó Regálame un like Para que YouTube Recompone este video A más personas Y yo me despido No sin antes Recordarles que Konnichiwa Bye Ya tenía mucho Que no decía eso